¿Cómo limpiar una alfombra de pelo largo? Cuando llega el frío a los hogares, hay poca cosa que reconforten más que tener un ambiente cálido y agradable. La sensación de llegar a casa, quitarte la ropa y los zapatos después de todo el día y abrigarte de forma cómoda es inigualable. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo limpiar una alfombra de pelo largo en seco? Una de las formas de mantener limpia y como nueva nuestra alfombra es haciéndole una manutención en seco. Las alfombras de pelo largo tienden a ser un foco de polvo y ácaros y para no renunciar a su aspecto y a su potencial decorativo, debemos ser constantes a la hora de realizar su limpieza. Una de las formas más efectivas es limpiar una alfombra de pelo largo con bicarbonato. 1. Antes que nada, tiene que quitarle el polvo y los restos que estén más superficiales. Se recomienda hacerlo con un cepillo o escoba limpia en lugar de una aspiradora ya que esta última puede acabar dañando el tejido con más facilidad. 2. Esparce un poco de bicarbonato de sodio por toda la alfombra y dejándolo actuar durante una hora. Este paso podemos hacerlo en posición horizontal, pero sería más efectivo si podemos colocarla vertical para asegurarnos de que toda la suciedad vaya cayendo al suelo. 3. Pasada unas pocas horas, retira los restos de bicarbonato con la ayuda de un cepillo suave, haciendo no solo que se vayan los ácaros y malos olores, sino también eliminando otra suciedad como por ejemplo los restos de sustancia grasa. 4. Deja la alfombra colocada al aire libre durante un día y sacúdela para acabar de quitar los restos del producto. ¿Cómo limpiar una alfombra de pelo largo con agua? Sin tu problema, sin embargo, es que la alfombra de pelo largo ha sufrido algún tipo de mancha, lo mejor es que opte por lavarla con agua para disolverla. Esta opción es un poco más engorrosa, pero el resultado será muy bueno. 1. Como en el caso del lavado en seco, lo primero que deberás hacer será eliminar los restos de polvo y suciedad más grande con la ayuda de una escoba o cepillo bien limpio. 2. Sacude y cuelga la alfombra en el exterior para que se ventile. 3. Después de dejarla alrededor de una hora al aire libre, tiene que humedecerla con agua en su tonalidad o al menos en la parte de la mancha que quiere eliminar. 4. No la sumerja en agua, ya que empaparla sería malo para todo el tejido. Solo humedécela bien con la ayuda de un cepillo o esponja. 4. Con el pelo de la alfombra ya mojado, vierte un poco de jabón suave y un poco de armonián. 5. Con un cepillo de celda suave, frota y verás que sale espuma. Sigue frotando suavemente para limpiar toda la superficie de la alfombra. 5. Cuando ya esté limpia, tendrás que enjuagarle el jabón y los restos a base de pasarle el cepillo y la esponja con algo de agua e ir enjaguándolo en agua limpia hasta quitar todos los restos del producto. 6. Déjala secar, colgada al aire libre. Cada cierto rato puede ir pasando un cepillo de celda suave, seco y limpio para facilitar que se seque el pelo largo de la alfombra y quede bien limpio. 7. ¿Cada cuánto tiempo debe limpiar una alfombra de pelo largo? La alfombra de pelo largo requiere mucho más mantenimiento que una alfombra de pelo corto o una felpa. Sin embargo, su calidez y estética hacen que merezca la pena el esfuerzo. Es por eso que si conseguimos llevar un buen mantenimiento, no deberíamos tener mucho quebradero de cabeza. La alfombra debería ser cepillada cada dos días para evitar que se acumule la suciedad. La alfombra debería ser cepillada cada dos días para evitar que se acumule la suciedad. La alfombra debería ser cepillada cada dos días para evitar que se acumule la suciedad. La alfombra debería ser cepillada cada dos días para evitar que se acumule la suciedad. La alfombra debería ser cepillada cada dos días para evitar que se acumule la suciedad. La alfombra debería ser cepillada cada dos días para evitar que se acumule la suciedad. ¡Gracias!